La cordillera del Perú, a diferencia de otras cordilleras del mundo, corren de norte a sur. Esto lo convierte en uno de los territorios de mayor diversidad de paisajes, climas y comunidades vegetales de la tierra. Por ello, hubieron pueblos con desarrollos culturales independientes. En el norte, la Franja Costera fue el primer polo de desarrollo cultural del Perú desde el final del periodo precerámico 2700 a.C., pasando por los estilos Moche o Mochica, Lambayeque y Chimú. El Departamento de la Libertad fue el reino de los Moches y los Chimú. Comenzamos por la cultura Moche que se desarrolló entre los siglos I y VIII. Hacia fines del siglo VI, luego de un fuerte fenómeno del niño, la sociedad Moche entró en decadencia. El centro más importante de esta época fue el de las Huacas del Sol y de la Luna. Huaca significa templo en quechua. Visitaremos esta última, la de la luna, que se encuentra al pie del perfil piramidal del solitario Cerro Blanco. En los templos aparece representado como dios principal Ayapaek, que se caracteriza por sus rasgos felínicos. En la cerámica, este dios tiene el cuerpo de animales como el cangrejo, la araña o el águila. También se ve sobre una mazorca de maíz o sobre una montaña. Desde la Huaca de la Luna podemos apreciar la Huaca del Sol. Estos en realidad no son nombres originales, sino que se deben a la llegada de los incas que adoraban al sol y a la luna. Y ya estamos accediendo a la Huaca o Templo de la Luna. Como ya hemos mencionado, nos encontramos al pie del Cerro Blanco. ¿Qué sucede con esta montaña? Si lo observamos ahora que está claro, hay una línea negra casi al final, la cima, ¿verdad? Sí, así acá, sí, sí, sí. La montaña tiene esta forma y la línea también, como una pirámide. El canadiense Steve Gugger, que ha trabajado aquí, hace los estudios de la cerámica Moche y ve que muchas de estas cerámicas se representan a la montaña, al sacerdote y a las ofrendas humanas, personas que habían sido arrojadas y que están boca abajo de sangrante, que dice que las ha arrojado. Entonces, él, para saber si era cierto lo que está en la cerámica, hace una escalada, busca el resto humano, porque no lo encuentra, ni siquiera huella de sangre, porque estamos con dos mil años atrás. Pero, se encuentra en la casa. Entonces, al no encontrar nada de resto humano ni de sangre humana, le llama la atención por qué esta piedra está protegida por muros. Baja, empieza a excavar y descubre cerca de 14 esqueletos de hombres que habían sido cortados en diferentes partes del cuerpo con la boca abierta. Limpia esos 14 y continúa excavando y descubre cerca de 40 más abajo. Ahora hay una incógnita, un misterio. ¿Por qué arriba hay menos y abajo hay más? Entonces, al estudiar el contexto bajo, estudiando los restos óseos que habían sido mutilados igual, él descubrió que en el año 600 había ocurrido un fenómeno del niño. Un niño terrible, un mega niño. Medio año de lluvias, donde estas lluvias son aluviones, mejor dicho. El río inunda, la agricultura decae. Y supuestamente, el pueblo construye estos templos para el dios, y a la vez era un oráculo. Se venía la gente del pueblo que era representada y sabía qué iba a pasar, porque los sacerdotes eran muy expertos observando. Y tienen un dios monstruoso para que el pueblo atienda de morro. Pero nadie dijo nada. El dios no avisó, el gobernante no sabía, el sacerdote no sabía. El pueblo empieza a levantarse. Y la cultura empieza prácticamente a caer. Y es por eso que se hace esta ofrenda masiva. Pidiéndole piedad al dios, porque la piedra negra presenta el arco inés, el dios de la lluvia, y ya no llueva. Cesa las lluvias, y entonces, para agradecer, se hace el nuevo sacrificio, pero en menor cantidad. En menor cantidad. Y ahí, de acuerdo por qué. Dos maneras de sacrificio, entonces. Desbarrancar, mutilar, pero se me hondró una más terrible. Los arqueólogos lograron ubicar nueve esqueletos más de hombres. ¿Cómo habían muerto estos? Descarnados. Así como se hace con el pollo o el cuchillo, sacar todos los huesos, la carne, ¿verdad? Así lo hicieron los humanos. Descarnificados. Pero bajo los efectos alucinógenos no se sentía mucho. Claro, los narcotizaban primero, digamos. Era importante la grasa humana. Como hasta ahora hay negocio de grasa humana. Ustedes han estado en Puno. Pues, no sé si ya les explico. Pero en Puno hay un pueblo que a partir de las siete de la noche se convierte en pueblo fantasma. Ningún joven sale acá. Porque los agentes millonarias las matan, las despliejan. La sangre la utilizan como alimento para el día de hoy. Es terrible. Pero esa costumbre viene de miles de años. Tenemos todavía presencia de los pistacos. Entonces se realizaban los sacrificios. Quienes estaban aquí eran las personas en estas habitaciones que iban a ser sacrificadas. Ellos llegaban acá. Aquí pasaban la vida para que en el futuro mueran. Eran aquí seleccionados y eran adiestrados para morir. Y ¿sabe quiénes eran las que se encargaban? Las mujeres. La sacerdotisa. Era la encargada de adiestrar a esta gente y prepararlos para su muerte. Más también otra de las características en el caso de sus muros de los moches. Infinidad de colores. Pero siempre uno claro y uno oscuro para dejar que se presente la actualidad. Ahora ustedes de repente preguntarán ¿para qué es eso cuadrito de madera? Ajá, eso. Al por arriba y hacia abajo le llamamos polvímetro. Un invento peruano artesanal para medir la cantidad de polvo y arena que se acumula diariamente durante años.